Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que viaje rico se siente Y vamos a intropicar por pa' la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Paramos a darnos una medalla Allá bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suerte Pa' que te suerte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponzi Vamos a darle despacito Pa' que te suerte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú te invito a estar duro y me gustes Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métale violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale métale cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Al mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Joji Noniega Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Welcome to the Paradise Hola Hello ¿Quién me habla? ¿Cómo estás bebecita? Mi amor, Faro Aquí loco de verte Loco de escucharte Quiero ver dónde estás Encontrarme contigo Y despejarme de tantos problemas Y tú sabes Secuestrarte Escaparnos un ratito No te preocupes mi amor Tienes mucho trabajo Además yo estoy bien lejos Me haces tanta falta Oye, tú sabes que a mí Tú también me haces mucha falta Baby No creo que puedas llegar Tú sabes que yo llego a donde sea Tú me dices Donde tú trabajas Y yo le caigo y ya Hola Farru Hello Hello How? 6 million ways to die Choose one Cine by the night, cine by the night... Cine by the night, cine by the night... Ah-ew-ew-ew-ew, besas también Sexual baby, sexual baby Ah-ew-ew, besas también Me tienes loco con tus besos, tu boca me tiene a peso. Qué rico besas, con sabor a fresa, pasas tu lengüita, con delicadeza, tienes la destreza de hechizar mi boca. Yo te beso el cuello y enseguida te me alocas. Me da el tucu tucu y mil maripositas. La muerte en mi barrilla quiero hacerte cositas. Si lo haces como besas será todo perfecto. Lo que lleva le aprovechamos el momento. Guayna, guayna, you want me, girl? No hay ninguno. Guayna, guayna, you want me, girl? Sensual, baby. Ah, bebé, besas también. Sexual, baby, sexual, baby. Ah, bebé, besas también. Sexual, baby, sexual, baby. Ah, bebé, besas también. Sexual, baby, sexual, baby. Yeah, yeah. No me te habla, me pongo ansioso. Que sea pegado y sea famoso. Un beso que me da, un beso que me gozo. Te quiero probar, te juro me tienes nervioso. Guayna, guayna, you want me, girl? No hay ninguna. Guayna, guayna, you want me, girl? No hay ninguna. Guayna, guayna, you want me, girl? Sensual, baby. Ah, bebé, besas también. Sensual, baby. Sensual, baby. Go follow me, go follow me. Ah, bebé, besas también. Sensual, baby. Sensual, baby. Sensual, baby. Buen Farruka. Bigger name was beside you. Living large. You better wonder about me than you, you know? Family matters. Imperio, Nasa. Farruko, El Diche. Musicólogo, Menes. Benny, Benny. Sensual, baby. Hey, soy yo. Recuerda de mí. No quiero molestar. Sé que es parada y no son horas de llamar. Pero necesito, baby, contigo hablar. Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mi mami en el sexo. Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mi mami en el sexo. Extraño la locura que hacíamos escondía en casa de tu abuelo. Y cuando nos encerramos los dos en el baño de la escuela. Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine. No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine. Mi mano debajo de tu falda. Besándote el cuello y la espalda. Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada. Y esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas. Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera. Marqueaba en ese carro donde nadie nos viera. Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mi mami en el sexo. Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mi mami en el sexo. Como aquella vez en la parte atrás del carro. Donde nos cogió algo de aquel bien charro. Y nos espantó. De lo que estaba nos haciendo. Marqueaba en la bella. Son cosas bebé que nunca se olvidan. Momentos que perduran contigo toda la vida. Voy a que se quedan con tu mente que nunca vas a borrar. Jamás lo vas a olvidar. Con mi siempre me dan celos cuando con otro te veo. Siento que me muero y te tengo que llamar. Es que yo me desespero. Sabes que te quiero. Que sin ti no puedo. No te puedo olvidar. Yo solo llamo para ver como te encuentras. No quiero molestar. Sé que es tarde y no son horas de llamar. Pero necesito baby contigo hablar. Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami en el sexo. Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami en el sexo. Mami en el sexo. Espero que entiendas que. No querías molestar. Simplemente llame para saber de ti. Te extraño. Musicólogo. Menes. Los de la NASA. Faluco. Tiempo. Desde que yo entré rápido te sentié. De tantas mujeres pa' ti quien desee. Mar tú tienes algo. Que hace que contigo me pongas alto. Tú siempre coqueteando. Con trago en la mano le das hasta palo. Uh. 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 Jajajaja. A ss. Hey. A tu bebé. Ay señalo en ponde estoy dinero. Ay. En PR de la película es Dubái. Estamos rolling los dice. En las discos casuleando con los bailes. La melodía de la calle es Tony Dice. Nos salimos del condado. Pídete pa' en Yaki. La retro es de Chang. No estoy hablando de Jackie. Moviendo los pollos. No se entere Jacky. La corta dentro el Yaki. Como Cardi le doy takitaki. Hey. Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Aprovecha que tú eres pecoso, y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tos, coma regalos más que Santa Claus Yeah slowly and check, and the discotec, baby's in the wind, the cable 25 and the check Ay sweetie, yo voy a hacer que te olvides tu beso, yo voy a darte lo que te merece Y más tú te mereces, que yo me arrodillo y que yo a ti te reces Que eso abajo yo completo te lo beses, y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla, yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te endiablas, porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el casulón en high La nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y la Nike Soy el beso completo de la nueva era, las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela, prendí y dale candela Pásamelo y no te lo mames, pero dale suave baby cuando tú jales Que no te vayas a patear y te me vayas en over, vamos a darle a arrebatar y dos mames sin cover Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese nalgaje Ella no trajo nadie bajo el traje, y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Rompe como daddy rompe, para ti no hay compre Puse cabrón todo lo que te compre Energética como el monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Cazuleando por liturregui Por los santos con el palo reddy Engrasado como churraco de lesbis Con dos babies que son lesbis En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa, no te acerques mucho que te mancha Somos reales, aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos estos buitres los espanto Siempre origi, como el conejo y Austin Santos Austin baby Ay, a 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly, hice temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quite el mahon, rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet, la movie siempre en play El diamante que en mi cuello parece frost de flay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gasto, le doy como un driver Por debajo el agua, sin coger el aire Solo me dice Kylie Y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodillas, a mi bicho le reza Le gustan los condones con sabor a fresa Pero a veces quiere ese engorrito y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Que yo quiero ver ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no es de jeans, es en el gaje Young Kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Van Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales mas los panas están armados Tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' las vegas bellaquear en el venechan No puedo enfrentearle ninguna Se pone necia Después de que se los come Los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote Y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello Cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur de Young Kebo Aunque tengan evo yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo No me cabe una paca mas Es la Louis Vuitton en cuero Quieres que te arranque en ojos Huele bicho Criaco el boy easy money Eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle en la dieta Y tiene mas curvas que el ojo de PC Un álbum privado que solo lo usa Pa' guardar videos y fotos Mi cuarto parece un hotel Le va a guardar frizzate como ese Un palomín corriendo hay esquí Eso es el DPR obligao' Le marca el viquí Dame la sana de ley Y es de aquí Tomate un hit Después que les doy no se quieren ir Como llegué a contacto Por ese booty yo te juro que los gasto Que dipe en el pasto Y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no este jean ese nalgaje 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Bebé 12 la vacuna en la calle es de una fortuna Partí bajo la luna Dijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero ver ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabajes Bellaca date dos callas y abre las patas Destinco el tango hasta joderte las piñatas No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante del suelo sin miedo mueve la pompis Ya quita encima de mi tu sigues jumping jumping Brinca monte fresquita Collones de exposiciones que tu solicitas Te citas los pone y tu grita Nunca se quita Estas roto hasta ver que tu ahí te palpita Permita Que yo sea el que te la lubrica Incita Te llame una gratuita Y veras como te salpica Pop Lali lali pop Lali 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 pop Lali lali pop 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 Lali lali pop Lali lali pop Lali 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 pop Lali lali pop 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 Oh! Chancho coli en el mai 105 bar en aire Tu sabes lo que hay Ya ya Remix 105 Fahrenheit Una visión Tintana Bebe Yeah Taran Austin Bebe Ha! Young King Babe K-Bits Durante el caos Uff! Dime lo que yo Tintana 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 En mi mano, de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabullo Pero me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Ya, ya, ya Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por fa' la costa a chinchorear De chinchorra a chinchorra, paramo' a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo más ni unos tragos de sangría Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Claro, pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Y como dice por sí, vamos a darle despacito Ya, ya, ya Pa' que te suelte, pon pa' poquito Porque pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Claro, pa' vacilarnos hay que salir de Puerto Rico Vamos a la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás dura y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Al mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Desde Layla del Encanto Lanzai Pedro Capó Joji no niega Yo 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 Resco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Hola, hola, ¿quién me habla? ¿Cómo estás bebecita? Mi amor, Faru, aquí loco de verte, loco de escucharte, quiero ver dónde estás, a encontrarme contigo y despejarme de tantos problemas, y tú sabes, secuestrarte, escaparnos un ratito, no te preocupes mi amor, tienes mucho trabajo, además yo estoy bien lejos, me haces tanta falta, oye, tú sabes que a mí tú también me haces mucha falta, baby, no creo que puedas llegar, tú sabes que yo llego a donde sea, tú me dices a donde tú trabajas y yo le caigo y ya, hola, Faru, hello, hello, 6 millones de veces a ti, choose one, tell them, Ah, bebé, besas tan bien Sexual, baby, sexual, baby Ah, bebé, besas tan bien Sexual, baby, sexual, baby Me tienes loco con tus besos Tu boca me tiene preso Qué rico besas, con sabor a pesa Pasa su lengüita, con delicadeza Tienes la destreza de hechizar mi boca No te beso el cuello y enseguida te me alocas Me da el tucutucu y mil maripositas La muerte en mi barriga, quiero hacerte cosita Si lo haces como esa, será todo perfecto No te llevas y aprovechamos el momento No hay ningún 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 Sensual, baby Ah, bebé, besas tan bien Sexual, baby, sexual, baby Ah, bebé, besas tan bien Sexual, baby, sexual, baby Me queríamos decir Dime tu secreto, ¿cuál es el truco? Serán los besitos de más de 15 minutos Que me tienes mal, quiero por lo que sabes Dime por favor, baby, que me tienes mal No me tiembla, me pongo ansioso Porque te he pegado y seas famoso Beso que me da, beso que me gozo Te quiero probar, te juro me tienes nervioso Why not, why not, tú eres mi girl, no hay ninguna Why not, why not, tú eres mi girl, no Sensual, baby Ah, bebé, besas también Sexual, baby, sexual, baby Go follow me, go follow me Ah, bebé, besas también Sexual, baby, sexual, baby Go on, Farruka Bigger demons beside you Living large You better wonder about me in here, you know Family matters Imperio, Nasa Farruko, el Dich Musicólogo, Menes Baby, baby Sexual, baby Hey, soy yo Te acuerdas de mi Yo solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de amar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Extraño la locura que se llama conmigo en casa de tu abuela Y cuando no encerramos loco en el baño de la escuela Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine Mi mano te va de tu falda Besándote el cuello y la espalda Como olvidar chula cuando te buscaba de madrugada Esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera Parqueaba en ese carro donde nadie nos viera Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Como aquella vez en la parte atrás del carro Donde me escogió algo en aquel bien charro Y no se espantó Lo que estábamos haciendo mal Son cosas, bebé, que nunca se olvidan Momentos que perduran contigo toda la vida Voy a que se quedan con tu mente que nunca vas a borrar Jamás lo vas a olvidar Por mí siempre me dan celos cuando con otro te veo Siento que me muero y te tengo que llamar Es que yo me desespero Sabes que te quiero Que sin ti no puedo No te puedo olvidar Solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Porque me siento preso y extraño tus besos Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo Mi mami en el sexo Espero que entiendas que no querías molestar Simplemente llaman para saber de ti Te extraño Musicólogo Menes Luz de la Nasa FALUNCO TNBR Desde que yo entré a tu mundo te sentié De tantas mujeres platiquen de ser Mar, tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo Sí, 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 sí Sí, sí, sí… Siete cer Sal, hecho, Wow, yo estoyто sin moi, Diego Ay, mí, mapamos– Den 표, la película es Dubai Estamos Rollins-Lot-Dice De la disco casuleando con los bailes, melodía de la calle Tony Dyson Nos salimos de condado, pídete pan Jackie La retro de Chang, no estoy hablando Jackie Moviendo los pollos, no son Terry Jackie La corta dentro del Jackie, como Cardi le doy taqui taqui Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje, y no este jean es en el viaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje, y no este jean es en el viaje Aprovecha que tu eres pecoso, y eso se te come mami hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te des tos, coma regalos más que Santa Claus Yes, Lonely en check, en the discotec, baby sin the wind, the table 25 en the check Ay sweetie, yo voy a hacer que te olvides tu beso, yo voy a darte lo que te merece Y más tu te mereces, que yo me arrodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo besé, y yo se que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla, yo no se bebe porque tu ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tu te en diabla, porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el paje A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el casulón en high La nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y las Nike Soy el beso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela Prendí y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave baby cuando tu jales Que no te vayas a pasear y te me vayas en novel Vamos a darle arrebataje y dos mami sin cover Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese nalgaje Que ya no trajo nadie bajo el traje, y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Rompe como Daddy rompe, para ti no hay compre Puse cabrón todo lo que te compre Energética como el Monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Casuleando por Litu Reggae Con los santos con el palo Reddy Enrasado como churrasco de lesbys Con dos babies que son lesbys En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa, no te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre origi como el Conejo y Austin Santos Austin baby A 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quita el mahon rebota como un balón Le doy fumándome un blunt La monté en el jet, la movie siempre en play Los diamantes en mi cuello parecen frotteflay Y no es con flay pero soy su tiger Ella tiene gastos, le doy como un diver Por debajo el agua sin coger el aire Solo me dice Kylie y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodillas a mi bicho le reza Le gustan los condones con sabor a fresa Pero a veces quiere ese ingorrito y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Que yo quiero ver ese tatuaje No trajo nada debajo el traje Y no es de jeans, es en el caje Young kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que Luis se van salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Y yo no soy Javi pero estas mujeres me dicen el mago Tengo palos musicales mas los panas están armados Tú, tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' las vegas bellas que ahora en el venechan No pueden frontearle ninguna se pone necia Después de que se los come los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello, cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho, el diablo en el sur de Young Kebo Aunque tenga anjebo yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa en Quintana lo encuevo No me cabe una paca más en la Luis Butón en cuero Quieres que te arranquen ojo, duele bicho, cría, cuerpo, easy money Eso ella trae una película que no la tiene ni Netflix Nalgona no falle la dieta y tiene más curvas que el ojo de peces Un álbum privado que solo lo usa pa' guardar video y fotos Mi cuarto parece un hotel, le va a guardar frisate como ese Un palomín corriendo allá aquí, eso es de PR obligao' Le marca el viquí, dame la sana de leyes de aquí Toma hasta un hit, después que les doy no se quieren ir Como llegué a contacto, por ese booty yo te juro que los gato Y que dipe en el pasto, y las piernas van pa' arriba como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje 105 Fahrenheit, todas estas putas saben la que hay al carete O encima del agua el jinete, voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Bebé 12 es la vacuna, en la calle es de una fortuna Partí bajo la luna, hijueputa de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Baby yaca, date dos callas y abre las patas Del timbo el tango hasta joderte las piñatas No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante suelo sin miedo mueve las pompis Ya quita encima de mi tu sigues jumping, jumping Brinca, monte fresquita Cordones de exposiciones que tu solicitas Te cita, lo pone y tu grita Nunca se quita, na' soto hasta ver que tu ahi te palpita Permita, que yo sea el que te la lubrica Incita, me llame una gratuita Y veras como te salpica Pop, lali, lali, pop, lali, lali, pop Lali, lali, pop, 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 pop Lali, lali, pop, lali, lali, pop Lali, lali, pop, 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 pop Oh! Ten chocolate en el mai 105 Fahrenheit, de tu sabes lo que hay Ya, ya! Remix! 105 Fahrenheit Una visión, tentada Bebe! Yeah! That up! Austin, baby Ha! Young Kings, baby De N. Gey beats Durando el cał Uh! Dimelo Keo Ja 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 Man Subturbar tul da You ¡Gracias! 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 Solo llamo para ver cómo te encuentras No quiero molestar Sé que es tarde y no son horas de llamar Pero necesito, baby, contigo hablar Porque me siento mal